Más locos que conmigo Mi amor me asegura de que me rompa De criptas y alborotas de mis sentidos Cuando huelgas y se muerden las cabezas Se despiertan mis deseos a que me confía Y se me afirma claramente por eso En el que te conduce, voy mal te loco Porque de noche bailas en mis pensamientos Y aún despierto siempre sueño de revento Que no varía por que supieras lo que siento Que lo de todo por ser el coño de mí Yo quiero ser el que te lleve de la mano Por el camino que andan los enamorados Y que tú sientas mi calor cuando bailemos Y que mi corazón te grite que te amo Yo quiero ser el que te lleve de la mano Para que cambies mis inviernos por veranos De que me serviría mi vida sin tu vida Pero veo que no te sueltes de mi mano Mira donde estés sin gritar Y un gritar Necesito bailar contigo chiquitito Yo quiero ser el que te lleve de la mano Por el camino que andan los enamorados Por el camino que andan los enamorados Y que tú sientas mi calor cuando bailamos Y que se escuche un pastel Y que mi corazón te grite que te amo Y que yo quiero ser el que te lleve de la mano Para que cambies mis inviernos por veranos Para que cambies mis inviernos por veranos Para que me serviría mi vida sin tu vida Y que mi corazón te grite que te lleve de la mano Y que mi corazón te grite que te lleve de la mano Y que mi corazón te grite que te lleve de la mano Y que mi corazón te grite que te lleve de la mano Y que mi corazón te grite que te lleve de la mano Y que mi corazón te grite que te lleve de la mano Y que mi corazón te grite que te lleve de la mano Y 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 que te lleve de la mano